Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos al canal de YouTube Factores de Poder. Estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt y quienes habla Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, me encuentras en TikTok como arrobaangelmonaga. Los que quieran ser incluidos en la lista de difusión, mi WhatsApp, mi WhatsApp, 04146318141. Hoy es viernes 14 de enero y esto es Así amanece Venezuela, lleno de noticias, lleno de esperanzas, de críticas, de debates. Hoy hay algunas noticias que pudiéramos decir que amanecieron siendo tendencia. La juramentación y el reconocimiento del nuevo gobernador del Estado Barinas, que pertenece a la oposición, a la mesa de la unidad, que dicen que es el pupilo, uno de los pupilos de Henry Ramos, salud. Ahí Bernabé salió con las tablas en la cabeza. Fue juramentado, reconoció a Nicolás Maduro como presidente. Esa noticia aparece en varios medios y pareciera ser el fuerte con el que inicia hoy viernes 14 de enero Venezuela. También el tema de Rusia y Estados Unidos. Un tema interesante, un tema interesante el de Rusia y Estados Unidos porque nosotros hemos visto en el transcurso de estos 22 largos años de desastre chavista, hemos visto cómo la presencia árabe de grupos irregulares, árabes, talibanes, terroristas, pues como amas, etcétera, se ha instalado en Venezuela. Los árabes ahora dominan grandes territorios en Venezuela, están metidos en el comercio, unos de buena fe y otros en lo suyo. Y pareciera ser que también los chinos, también los chinos y por supuesto los rusos. La última aseveración que hizo Rusia de que iba a tener mayor presencia militar en Venezuela con misiles, hizo evocar un poco aquella época de John F. Kennedy con los misiles rusos en Cuba. Rusia dijo que iban o a Cuba o a Venezuela. Evidentemente que eso aparentemente prendió las alarmas, pero saben que el tema internacional, la guerra internacional, a mi juicio, ya no va a ser una guerra militar, sino es una guerra económica. Y en esa guerra económica, la pandemia pareciera el COVID, el Omicron, todas las variantes que han sucedido, parecieran haber equilibrado a todas las naciones a la misma crisis. De hecho, muchos países no tienen tiempo de ocuparse de problemas internacionales porque están metidos en su problema interno con el COVID. El COVID ha alterado la vida económica de los países en el caso de la inflación. En Venezuela, por supuesto, la arrastra, no el COVID, sino otro fenómeno, pero con el COVID lo ayuda un poco más. Estados Unidos tiene una hiperinflación en este momento. Más allá de las decisiones erráticas o no del gobierno de Biden, calculan que hasta mediados de julio pudiera mantenerse la hiperinflación en los Estados Unidos o la inflación en los Estados Unidos. en el caso de Venezuela viene siendo arrastrada e incluso en Venezuela se dice que la hiperinflación murió en diciembre. Sin embargo, los que tenemos contacto con Venezuela, familias, etcétera, nos damos cuenta que eso no es verdad. Lo que pasa es que el poder de compra en Venezuela se ha disminuido bastante. Los salarios en Venezuela, algunos son de dos o tres dólares al mes. Una cosa increíble. Y evidentemente que si no hay poder de compra, los productos per se tienen que bajar de precio. Bueno, ese tema también está allí en el tapete económico. ¿Qué más le puede suceder a Venezuela? La baja de las importaciones, la desaparición prácticamente de las exportaciones, el conflicto político que no deja avanzar. Pero este tema de Rusia y Estados Unidos pudiera abrirle los ojos al gobierno de los Estados Unidos. Pareciera que el apoyo a Guaidó se desvanece porque todo el mundo sabe que el gobierno interino solo existe a los efectos de manejar recursos económicos. Pero en lo práctico no existe. Yo le pregunto a todos los venezolanos que emigraron, que atravesaron los peligros de la frontera México-Estados Unidos. Ahora se habla de Guatemala-México-Estados Unidos porque ahora van a exigir a partir del 21 visa en México. Los que atraviesan la frontera de Colombia, la frontera de Bolivia hacia Chile. Los que se van en balsas a Curazao, a Aruba, a Trinidad. ¿Usted ha visto qué gobierno, algún gobierno, incluido el interino, les ha metido la mano, los ha socorrido, les ha dado bolsas de comida? ¿En Colombia la situación de la población migratoria venezolana es terrible? Bueno, y ahí se debate el tema. Pareciera ser que este conflicto con Rusia, entre Estados Unidos y Rusia, requiere de otra acción político-militar. ¿Pudiera esto, vamos a decirlo de alguna manera, endurecer la política de Estados Unidos hacia Venezuela? Es posible. Más allá de las sanciones, porque las sanciones finalmente terminan haciéndole daño a los que menos culpa tienen de las sanciones. Y aquí en los Estados Unidos se ve cómo muchos chavistas y muchos que se han hecho ricos en el gobierno o los gobiernos chavistas visitan Estados Unidos, van y vienen, etc. En nuestra columna de hoy, en el diario talcualdigital.com y los demás diarios, verdades y rumores, caigaquiencaiga.net, en todo eso usted puede observar que, por ejemplo, una persona que fue, vamos a decir, que se hizo trillonario, yo no estoy diciendo que eso es malo o que se hizo con negocio sucio, pero que hizo negocio en el gobierno de Arias, como por ejemplo el señor Julio Reyes, va y viene de Estados Unidos a Venezuela como nada, como si nadie le dice nada, mientras que otros no lo pueden hacer. Entonces, uno a veces no encuentra explicación para esas cosas. En Pompano Beach, aquí en la Florida, pilló al ministro Loyo. Las familiares de Silvia Flores están acá en la Florida. Yo no voy a señalar a X o Z. Lo que estoy es hablando de la política global. Si la dictadura no siente que se endurece, va a seguir haciendo lo que hace. Algunos hablan de que van a sancionar o de que van a meter preso a Guaidó. Todo es posible, pero siempre y cuando Guaidó sea un obstáculo para la dictadura. Un Guaidó que no levanta ni pasiones, que como dice el refrán, no coge ni arena con los pies mojados. ¿Qué peligro representa para Maduro? Ninguno. Si no representa peligro para Maduro, pues, ¿para qué poner preso a lo que no te molesta? Ahora, un líder que empiece a visitar las regiones, a sublevar las regiones, a sacar a la gente a la calle, a presionar, eso sí puede ser un líder que represente peligro. Pero la dictadura sabe lo que tiene de hecho. La postura ayer del nuevo gobernador de Varina, reconociendo a Maduro, uno pregunta, ¿y cómo queda Guaidó? Guaidó. Ahora, ¿por qué Estados Unidos a todos estos gobernadores que han reconocido a Maduro no lo sanciona o no hace nada? Entonces, a unos sí y a otros no. O sea, son cosas de política internacional que a veces uno no entiende. De todas maneras, señores, vamos con los titulares más importantes de la prensa. Vamos a comenzar dándole, por supuesto, las gracias también a la gente de Banca Amiga. Banca Amiga, usted tiene la posibilidad de recibir dólares en Venezuela, Banca Amiga. Recuerden también los que quieren hacer su trámite migratorio a la especialista en formas migratorias Elisabeth Aldana. 551-258-9416, su teléfono. Saludos también a la gente de Ávila Radio Online y a CucarFM.com en Lisboa, Portugal. Vamos con los titulares. Vamos a ver qué nos dicen hoy los titulares. Es el nacional. El nacional dice hoy. Diplomático ruso no descarta despliegue militar en Venezuela y en Cuba. ¿Qué más podemos decir? Todo el mundo sabe que aquí están metidos los rusos, los chinos, los culos, castro comunistas están acá. O sea, esto no tiene para nosotros nada de novedoso. Si Estados Unidos no ha querido hacer nada, no lo entendemos. Quizás si estuviera un Ronald Reagan en el poder, otra cosa pasaría. Vamos a ver, seguimos acá. Perdónense, no. En la versión web del nacional dice. Violencia obliga a excombatientes a huir de frontera colombo-venezolana. La frontera venezolana manda lo que sea menos la autoridad. Ahí es la ley del más fuerte. Bandas criminales, narcoterroristas enfrentadas con la protección de la dictadura venezolana. El diario 2001, el diario 2001, los quiosqueros claman por su derecho al trabajo. Dice el 2001 que siempre rompe los titulares. Una inspección por parte de la alcaldía de Libertador puso en alerta a los comerciantes que laboran en la capital. La basura es la reina de la Baralt. La avenida Baralt, famosa por el mercado sexual que se ofrecía allí en la avenida Baralt, ahora es famosa por la basura. Vean ustedes la foto de la basura. Maduro y el gobernador de Barina se reunieron. Aquí está. Esto prácticamente está en todos los medios de hoy. Por cierto, el nuevo gobernador de Barina es pupilo, como repito, de Henry Ramos. ¿Sería esa una instrucción de Henry Ramos? Pregunto yo. Seguimos con otro titular de 2001. Bonsat anuncia la detención de cuatro mafiosos en Anzuate. Esos cuatro mafiosos seguramente que no son del ala del gobierno o de alguno de los chivos del gobierno. Por su parte, el diario del gobierno, Últimas Noticias, Organización Panamericana de la Salud advierte que Omicron se riega por todo el país. Claro, sabemos que es así. En Venezuela incluso enfermedades que habían desaparecido, volvieron a aparecer. El mal de Chagas, imagínense ustedes. La única enfermedad que desde el punto de vista estrictamente clínico desapareció del mundo fue la viruela. Cuidado si en Venezuela no revive la viruela porque todo es posible en revolución. Maduro, la Asamblea Nacional abrió sus puertas al pueblo. Al pueblo. Y los que votaron en Barina no eran pueblo chavista y miren cómo votaron. ¿Cuál pueblo? Pueblo somos todos. Yo manejo el concepto sociológico de que pueblo somos todos. No solamente los pobres, por si acaso. Y no solamente los chavistas. Pareciera ser que el pueblo nada más es los que votan por el chavismo. Seguimos con las noticias. Los titulares, el periódico de Maracay dice, tensión Rusia-Estados Unidos incluye a Venezuela. Las conversaciones en Ginebra y la reunión entre Rusia y la OTAN en Viena no lograron reducir las discrepancias sobre las exigencias de seguridad, mientras Rusia mantiene tropas movilizadas cerca de Ucrania. Estados Unidos respondería de forma decisiva si Rusia despliega misiles o infraestructura militar en estas naciones, dijo Jay Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden. Bueno, ha tardado mucho porque infraestructura militar ya la hay en Venezuela. El problema es, ¿qué pasaría si la industria petrolera no estuviera en el subsótano donde está? Quizá la respuesta estadounidense sería lo que todos ansiamos que sea. Porque, aunque a algunos no les gusta que uno diga estas cosas, a veces uno ve que en Venezuela no hay salida política. Estos tipos, por las buenas, parecieran no querer entregar el poder. Se aferran al poder. Y bueno, a veces uno siente esas cosas, ¿no? En materia deportiva señala el periódiquito Tigres cayó ante Cardenales y fue eliminado. Es una mala noticia para mí, porque yo soy tigrero. Nos despedimos, pues, de los titulares impresos y vamos con los titulares de otros medios de comunicación en la Internet. El diario Tal Cual Digital dice, hiperinflación venezolana llega a su episodio final. Hay motivos para celebrar. Interesante. El hecho de que no haya hiperinflación significa que la economía mejoró. Lea ese artículo. Sergio Garrido es juramentado como gobernador del Estado Barina. Esta es una noticia que se repite. Guaidó exige al afán responder tentativa de Rusia de desplegarse militarmente en el país. Bueno, yo no sé si es que Guaidó es o se hace. ¿Cómo crees tú que la Fuerza Armada, roja, rojista, chavista, marxista, leninista y fundamentalmente chavista le va a molestar que Rusia haga presencia allí? Mira nada más el nombre del ministro de la defensa, Vladimir. Y por cierto que Maduro lo lo reitera muchas veces. La conferencia episcopal venezolana da con el tobo al gobierno un exhorto de 2022 y pide que diálogo inicie en las bases. Esto es muy importante porque muchos se han subrogado la representación de la oposición. Y a mí no me queda claro si realmente la actual dirigencia política representa a la oposición. Bueno, estos son los titulares más importantes del diario tal cual. El Universal, también prooficialista, presidente Maduro. Presidente Maduro. Bueno, yo no dudo que sea el presidente. Ilegítimo, pero sea el presidente. Sostiene encuentro con gobernador del Estado Barina. Aquí está. Aquí está. Vea usted el encuentro y saque usted sus conclusiones. Cuando la justicia está al revés. Mire, 282 fiscales han sido investigados por el Ministerio Público. ¿Cuál es el drama? En los salarios. O sea, los jueces, los fiscales, los policías, policías uniformados, los policías del CICPC. Tienen que acudir al izquierdazo porque ¿cómo vive una persona con un salario mínimo venezolano que no llega a siete dólares? La OTAN considera preocupante que Rusia envíe misiles a Venezuela o Cuba. Empieza la guerra de noticias y la gente se entretiene un poco con esas noticias. Monitoreamos, señala también la noticia, que también es una tendencia hoy. Estados Unidos actuará de forma decisiva si Rusia lleva misiles a Cuba, a Venezuela o a Cuba. No entiendo a veces la postura. ¿Tienen que esperar a que lleguen los misiles para saber que Rusia opera desde Venezuela, desde Cuba? Pregunto yo. ¿O es que los venezolanos no hemos visto cómo ha aumentado la presencia rusa y de otra naturaleza en Venezuela? Bueno, monitoreamos, se va con ese... Hasta ahora no han actualizado todavía. El embajador de los Estados Unidos de Venezuela, pero en Venezuela, pero está en Colombia, pidió la liberación y el cese de torturas a los presos políticos en el país. Una mera declaración. OTAN estima preocupante que Rusia envíe misiles a Venezuela. Maduro reiteró investigación contra la Asamblea Nacional legítima. Muestren al país cómo se repartieron millones de dólares. Yo creo que la denuncia es válida. Yo creo que es válida porque nada más hay que ver la forma en que viven quienes manejan el gobierno interino o allegados al gobierno interino. El problema es que la dictadura no tiene moral. No tiene moral para reclamar. O sea, imagínense, poniendo la comparación, que una mujer del duro... No, no voy a poner ese ejemplo, de verdad, para no herir ninguna susceptibilidad. Pero el que es malandro, el que es ladrón, ¿cómo le va a pedir al hijo cuando roba que no lo haga? O sea, es un problema del modelaje. El modelaje. No, la dictadura no tiene moral para reclamar nada. Nada, absolutamente nada. Porque yo no dudo que haya corrupción en el gobierno interino, pero es infinitamente menor al desastre de haber manejado el país durante 22 años y haberlo destruido. De eso estoy yo perfectamente claro. Seguimos con los titulares de la prensa. El Espectador de Caracas también abre con la noticia de Sergio Garrido. Se reunió con Maduro en el Palacio de Miraflores. Aquí lo tienen ustedes. Alcalde de Chacao, reonuda a labores tras dar negativo a la COVID-19. El señor Gustavo Duque, también aspirante presidencial. La Conferencia Episcopal Venezolana dice Los resultados del 9 de enero de la elección de Marina no son una demostración de cuán necesario es reconocer y aceptar que estamos frente a un cambio en Venezuela. Es que, señores de la Conferencia Episcopal, el 90% del país no quiere la dictadura. Quiere salir de Nicolás. El problema es que el 10%, menos del 10% que maneja ese 90% tiene otro juego. Ese es el problema, señores de la Conferencia Episcopal. Ustedes tienen que pedirle, señores de la Conferencia Episcopal, a los líderes políticos de la oposición que sean más ejemplos de lo que predican y de lo que exigen. Que se consustancien con las necesidades. El problema es que usted ve cómo viven los dirigentes políticos y en estos 22 años los únicos que nos hemos hecho pobres son los venezolanos. Los profesores universitarios, los médicos, las enfermeras, los maestros, los educadores, los economistas. Pero la dirigencia política que maneja estos partidos cada vez está más rico. Va de vacaciones a Estados Unidos, a Europa. Tienen negocios en los Estados Unidos, en España. Alquilan propiedades de 14, 15 mil euros, 12 mil euros o 15 mil dólares en los Estados Unidos. Ese es el pequeño, el pequeño detalle, señores de la Conferencia Episcopal. Creo que ustedes incluso han ejercido más a veces la función de oposición que la propia, lo que en alguna vez pudo haber sido la mesa de la unidad. Guaidó llama a seguir luchando por unas elecciones presidenciales libres. Lo que pasa es que Guaidó, como siempre, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ayer dijo que estaba de acuerdo con el revocatorio con regla, pero que también elección presidencial con condiciones. Entonces uno dice, bueno, o es medio molusco o que uno no entiende. Dice Superlano, resultados en los comicios de Varinas pueden unir a la oposición. Posgrado se volvieron nulos por falta de oportunidades laborales y bajos sueldos en Venezuela. Yo le he dicho, por ejemplo, al gobernador Rosales que basar su gestión en el regreso del plan de beca gel, qué joven venezolano está pensando en estudiar para resolver su problema con un país donde hay médicos que ganan menos de 5 dólares en la administración pública o en los hospitales públicos. Pregunto yo, ¿usted cree que algún joven esté pensando en resolver su vida graduándose de médico, de abogado, de ingeniero? Pero lamentablemente no, por decir tres profesiones, lamentablemente no, porque el país está lleno de gente que migra precisamente por eso, porque no tiene, se están muriendo de hambre y tienen que migrar. Por cierto, que siempre uno escucha críticas hacia lo que estamos en el exterior. La mayoría de los que estamos en el exterior no estamos de vacaciones. Aquí no estamos yendo a los parques de Disney todos los días, ¿no? Lo único que tenemos es calidad de vida. Pero ¿cómo hay que trabajar? ¿Cómo hay que padecer y sufrir la ausencia de la tierra? De la tierra, porque la mente de uno sigue en Venezuela. El cuerpo está aquí, pero la mente sigue en Venezuela. Y además, como hay muchas familias, muchísimas, ustedes no tienen una idea de la cantidad de familias que depende de las remesas de venezolanos en el exterior. Otra cosa, ahora vean a los dirigentes políticos de oposición que son asilados. A eso sí, a eso sí revísenlo y vean cómo viven y lo que hacen y lo que no hacen. Pero la mayoría de los venezolanos que migran lo hacen por necesidad, la mayoría. No voy a decir que no hay sus agaletones y sus delincuentes que también migran, ¿no? Por cierto, que la ola de delitos en Venezuela bajó gracias a la migración. El caraboveño, por su parte de Valencia y demás, 600 amenazas a trabajadores sanitarias en 2021, contabilizó Monitor Salud. Para que vean. Activistas contabilizaron 79 irregularidades en los comicios de Varina. Esta es una buena respuesta para el payaso de Enrique Márquez. El CNE dio ejemplo, ¿de qué, Enrique? Tú estás allí por un pacto con el chavismo, si no, no estuvieras allí. Y tu comportamiento al final te tapa la nariz y sigues para adelante. O sea, a mí me da risa, de verdad. Yo conozco a Enrique, buena gente hasta allí. Pero decir que el CNE se portó bien por lo que en Varina ganó la oposición, por Dios. Sin hacer comentarios, también el caraboveño comenta la reunión entre el nuevo gobernador Garrido y Maduro, reunidos en Miraflores. Allá los espera Maduro. Como diría un amigo mío de la parroquia Venancio Pulgar en Maracaibo, Luis. Llegan como pajarito embebedero. La violencia en la frontera colombiana con Venezuela desplaza a 170 familias. En la frontera manda la mafia, la narcoguerrilla. En el Orinoco, en Apure, en Amazonas, en Zulia. Zulia, ahí manda la narcoguerrilla, los grupos irregulares, lo que sea, menos... Bueno, y la Fuerza Armada que está allí responde a esos intereses. Para rematar bien la información. Pío Yang advierte de una reacción más fuerte tras nuevas sanciones de Estados Unidos. Y William Dávila, el diputado, dice hay que presionar al mundo democrático por elecciones libres en Venezuela. No, William, estás equivocado. Amárrense los pantalones, los que dicen ser líderes. Salgan a la calle, levanten el pueblo. Como sea. O sea, el problema es que los dirigentes políticos no lo hacen por temor a ser encarcelados. Pero ¿qué más tiene que pasar antes de que se den cuenta que o asumen el protagonismo completo con todos los riesgos o el país va a seguir en manos de esta dictadura chavista, castrista, comunista y, de paso, narcotraficante? El diario La Prensa, el diario La Prensa. Y sigan sentándose a dialogar, que ellos le paran mucho a eso. Bueno, hoy le está dolar a la transmisión de la Santa Misa a la Divina Pastora. El Estado Lara está de fiesta. Le agradece a la Divina Pastora los favores concedidos. Sí, prácticamente pudiéramos decir que el gobierno movilizó los votos de la oposición, pero no se caigan a pasiones. No se caigan a pasiones. Barinas, desde el punto de vista geopolítico, no le interesaba la dictadura. Entre otras razones, porque Maduro... No estoy diciendo que Maduro regaló. No se crea en eso de que no, que eso fue un arreglo y dieron Barinas. No, los chavistas, los castristas, comunistas, no regalan nada. Pero evidentemente que a Maduro le entra un fresquito porque acabó... Maduro está acabando con el legado, si es que lo hay. Porque lo que hay es un legado, no un legado, sino un... Sí, un legado, pero de destrucción, de cosas malas, lo que dejó Chávez. Entonces está terminando de acabar el reducto de donde salió el charlatán de Barinas y toda su familia. Hay un refrán que decía la difunta amiga Lavicha Berenice. La revolución termina tragándose a sus propios hijos. Si no vean la historia de Rusia, ¿no? Cómo terminaron algunos de sus más confiscos héroes, ¿no? Perseguidos, encarcelados, etc. Diápora venezolana se prepara para honrar a la Divina Pastora. Crisis de salud acorrala a los pacientes intestinales. Vayan a ver cómo están los hospitales. Cuando hay gente que me dice a mí, no, mira, que Venezuela ha mejorado económicamente. Bueno, vayan a ver los hospitales, las escuelas, las universidades, etc. Precios del arroz y mantequilla suben un 17% en la última semana. Producción de papas en Venezuela entra en peligro de extinción. ¿Se dan cuenta? Río Claro se alzó para exigir agua potable. Todavía en Venezuela, o sea, es una cosa que da risa, ¿no? Uno cuenta esto en muchas partes y se ríe. Hay protestas porque no recogen la basura, por un hueco, por aguas hervidas que se botan, hay mal llamadas aguas negras. Ese es Venezuela. O porque no hay internet, imagínense. Nos hemos convertido en todas las características de un país africano de hambre, ¿no? Porque hay países africanos de progreso, como Sudáfrica. Reporte confidencial trae algunas notas también nacionales. Padrino López rechazó ataques por la cooperación militar con Rusia. Claro, sí, ese es uno de los soportes de la narco revolución. Maduro exhortó a la Asamblea Nacional Electa en 2020 a investigar a Guaidó. Eso es para entretener. Repito, Guaidó no molesta al gobierno. ¿Qué peligro representa Guaidó para el gobierno ilegítimo, ilegal, para la dictadura? Ninguno. Así como está ninguno. ¿Para qué lo van a meter preso? Como dice el refrán, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Aunque no tiene que ver directamente con este caso. Alerta de Estados Unidos, ya lo hemos comentado. El DGC tiene la intención de trasladar a 16 presos políticos de Yare a El Rodeo. Los abusos del narcogobierno. Por su parte, el periódico de Monagas. Canciller Plasencia rechaza informe anual de Human Rights Watch sobre derechos humanos. Sí, Venezuela. O sea, a mí me da risa cuando veo a otros tipos. Porque muchos de ellos, muchos de estos, después pagan las consecuencias. Como por ejemplo Miguel Rodríguez Torres, ahí está preso. Y cómo defendía a la narcodictadura, ¿no? Entre otros, entre otros. Jubilados de Cante B vuelven a protestar por mejoras salariales. Es imposible. Incluso, lo he dicho varias veces, si el salario mínimo se pone en Venezuela en mil dólares, igual no resuelve el problema porque el asunto es el modelo económico. Si se pone el salario en mil, entonces las cosas se llevan todo a mil. O sea, el problema es el modelo, el modelo estatista. Por eso yo no creo ya en nada que tenga que ver con esos modelos donde lo social se hiperdimensione. Yo creo que hay que ayudar al que realmente lo necesita. Pero al que realmente lo necesita. El que pueda pagar la universidad, que la pague. Ah, bueno, que no paguen todos igual. Ok, el que más tenga, que más pague. Pero que todos paguen. Yo no creo en regalar. Salvo que sea un deportista, un cerebro, etcétera, ¿no? Ese es mi concepto de Estado. Igual en la salud. Todos deberían tener seguro social, todos. Y todos deberían contribuir con el sistema sanitario. Y el que debe hacer la mayor inversión es el Estado. De eso también estoy claro. Y proteger la tercera edad, que de verdad no tiene la posibilidad de formar parte de ese engranaje económico. Bueno, aquí está el informe del periódico de Monagas. Otra noticia del periódico de Monagas. Vamos a ver acá. Transmonagas y Yutón fortalecen estrategia, alianza estratégica de servicios. Asteroide que pasará cerca de la Tierra la próxima semana. Potencialmente peligroso. Y la gente empieza a acordarse de la película. Yo se la recomiendo excelente. Es la película en Netflix. Mira para arriba, ¿no? Mira para arriba. Está Leonardo DiCaprio. Es uno de los actores protagonistas de este film. Donde un asteroide acaba con la vida en la Tierra. Y nunca le prestaron atención. Seguimos con los titulares de la prensa. El correo de Lorinoco. Apagón en Upata provocó pérdida total de mercancía en 20% de los comercios. En Upata, Estado Bolívar. ¿Recuerdan los carnavales de Upata? Muy bueno. No hubo electricidad y se perdió. Yo creo que se perdió más del 20%, pero la cifra que da el medio Correo del Caroni lo ubica en 20%. Sidoristas formalizan denuncia penal en fiscalía por suspensión de pagos y jubilaciones forzadas. Trabajadores de Benalúm de Ciudad Bolívar exigen la reactivación del transporte. Las noticias del Correo del Caroni. Imagínense que se vaya la electricidad en el Estado Bolívar. Es como un ejemplo. Bueno, allá se produce, se genera la electricidad. Si eso pasa en el Estado Bolívar, imagínense en el resto del país. También señala el Correo del Caroni. Asesinan a dirigente oficialista del sector construcción en Puerto Ordaz. Nuevo enfrentamiento en Barrancas del Orinoco al sur de Monagas deja dos fallecidos. Sigue el tema de Barrancas del Orinoco. Por su parte, el diario La Nación del Táchira. Vivir en Venezuela y trabajar en Colombia. Esta es la realidad de muchos táchirenses. Viven en Venezuela y atraviesan el puente para trabajar en Colombia. En una noticia lamentable, mujer bajo estado de ebriedad acuchilló a un hombre en Ureña. José Urbina grabó un video denunciando amenazas antes de ser asesinado en Apure. Investigarán esto. Y también la noticia de Sergio Garrido viaja a Caracas luego de su fragmentación y se reúne con Nicolás. El diario versión final, el diario plural del Zulia. Esto da ganas de reír. Hijo de Maduro demanda la abogada Tamara Sujo ante la justicia española. Esto da risa. ¿Con qué moral este muchacho que se ha hecho trillonario gracias a su padre, él y sus amigos? Investíguen los amigos de Nicolásito. Investíguenlo. Hay muchos amigos de Nicolásito que tienen grandes negocios en los Estados Unidos y van y vienen. Y son testaferritos de este hijito de papá y de mamá. La también impulsora de la investigación por el Tribunal Penal Internacional de los Crímenes de la Esa Humanidad considera que se trata de un claro intento de intimidación a quienes denuncian al régimen y lo desnudan. Nicolásito, el Nicolás Ernesto Maduro Guerra, demandó a la abogada una solicitud de conciliación previa a una quereña por injurias contra Sujo de origen venezolano y con nacionalidad española por publicar el pasado año en Twitter un mensaje en el que se sugería que pertenece a una banda mafiosa. Por Dios, Nicolásito es un alma de Dios. Nicolásito es un ejemplo de moral, de desarrollo. Y todo lo que él tiene ha sido con el sudor del trabajo, pero el trabajo de los pendejos. Y de ese grupito de muchachitos que se reúnen a su alrededor en Venezuela haciendo desastre. Y muchos, repito, van y vienen. Investiga. El pitazo, por su parte, señala... Estados Unidos actuará de forma decisiva. El tema de Rusia, de Estados Unidos con Rusia. La reunión de Sergio Garrido con Maduro. ¿Venezolanos en Perú cómo optar a la residencia permanente? Y esta buena pregunta, ¿en qué gastan los venezolanos los bonos del sistema patria? Bono, bono Benismá. La mayoría de las personas consultadas por el pitazo señaló que destinan el dinero a la compra de algunos productos alimenticios. Otros prefieren utilizarlo para la recarga de saldo a sus celulares. Difícilmente el bono patria alcance para comprar algo de alimento serio, ¿no? El bono de guerra son siete bolívares. Es decir, siete bolívares menos de dos dólares. Menos de dos dólares. Imagínense. ¿El sistema patria cómo asigna bonos especiales a empleados públicos? Aquí también está la respuesta. En nuestros videos, lamentablemente, no tengo manera de colocarles a ustedes el audio de los videos. Vamos a ver acá. Aquí está lo que decía Hugo Chávez, ¿no? Está en TikTok lo que decía Hugo Chávez. Hugo Chávez siempre lo decía de boquilla, estar de acuerdo con el referéndum. Pregúntenle al Nicolás. Pregúntenle a Nicolás si está de acuerdo con el referéndum. Y, bueno, señores, viene el fin de semana. Las bendiciones del Padre Celestial, sobre todo si cada uno de los que ve o de los que oye este programa. Estamos en Spotify. También en los podcasts de Google, de Apple, en Spreaker.com, en SoundCloud. Estamos en todas las plataformas como podcast. También en mi canal de YouTube, que es un canal pequeño. Caiga quien caiga, CQC TV. Y, por supuesto, gracias a la gente del canal de YouTube, Factores de Poder. Ya la semana que viene se reinician las labores en Factores de Poder. Para todos los que extrañan a la combativa, aguerrida Patricia Poleo, viene con todo. Viene por la goma. Patricia no cede ni un ápice en su postura. Es un ejemplo de verdad de mujer. Su interesa. Saludos también a todo el equipo que hace posible Factores de Poder. También saludos a la gente de AvilaRadioOnline.com y la gente de AcucarFM.com. Recuerden los que se quieren suscribir a mi lista de difusión, 0414-631-8141. Seguimos nosotros. También tenemos acá la estación de radio Poderosa 670 y la cadena Sur 1550. Un micro de cinco minutos, un poquito más, un poquito menos. Sobre las noticias más importantes de Venezuela. Ya el de hoy lo hicimos. Viene el de mañana. Las bendiciones del Padre Celestial. Que la fuerza los acompañe este fin de semana. Cuídense. Y yo nunca, a pesar de lo que uno dice, nunca se puede perder la fe. Probablemente a la vuelta de la esquina está nuestra salida. Y créanme que todos los venezolanos soñamos con regresar a la Venezuela próspera. A una nueva Venezuela. Ni roja ni azul. Una Venezuela decente. Una Venezuela donde los jóvenes, los niños vuelvan a soñar. Y donde uno pueda recibir en paz los designios del Padre Celestial. Saludo también a mi amigo Carlos Moreno en Utah. Por cierto, que hay una legislación que están promoviendo para favorecer, entre otros, a los venezolanos. Se molestó conmigo en estos días porque le decía que los venezolanos en los Estados Unidos también. Muchas promesas. Y hay mucho retraso en materia migratoria. Mucho retraso. Señores, feliz fin de semana para todos. Nosotros nos volvemos a ver y escuchar el lunes. Dios mediante a través de estos mismos medios. Feliz día para todos.